Hola mis queridos y mis queridas Tauro, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si tú quieres que ore por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito, y así sabrás que estoy orando por ti. Y si quieres orar por las personas que también piden oración en los comentarios del video, magnífico, perfecto, entre todos oramos y nos apoyamos. Vamos a ver un mensaje especial para ti de parte de los arcángeles, el arcángel Raciel, Metatron, y también el arcángel Uriel. Si tu signo solar, lunar, Venus, Ascendente, es Tauro, esta es tu lectura, o si también es el signo de esa persona de tu interés. Vamos a ver que te dice el arcángel Ariel en esta ocasión. Te dice que, con respecto a tus finanzas personales, lo que tienes que hacer es tomar buenas decisiones. No seas tan obsesivo, no te preocupes tanto excesivamente si uno planea y se mide con las cosas. Te dice que es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas al futuro. Confía en la manera en la que estás haciendo las cosas. Es la más adecuada, mi querido y mi querida Tauro. Tienes todo lo necesario para hacer un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago, una maga en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar una mayor plenitud a tu vida. Qué mensajes tan hermosos para ti, de esperanza y de poder. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales, tus ancestros. Vamos a ver mensajes de consejo, de aliento, de advertencia. Para eso sirven los oráculos, ¿cierto? También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video, actives la campanita y me sigas en Facebook e Instagram. De esa manera me apoyas. Vamos a ver qué te dicen especialmente en esta ocasión. Bueno, te van a estar invitando a fiestas, a viajes. Te dicen que es muy, muy positivo que lo hagas, te lo mereces. Entonces, si eres una persona que está soltero o soltera y dice, yo no nací para Mar, nadie nació para mí, no lo vuelvas a repetir, por favor. Porque de tanto repetirlo, lo estás haciendo realidad en tu vida. Si va a llegar esa persona, se va a demorar un poquito. Diría yo que después de tus 30 años, sería que llegue esa persona. Entre los 30 y los 39 años, diría yo. Pero a que llega, llega. Así que, este tiempo que tienes en tu vida, si aún no tienes pareja, aprovéchalo para construir en ti personalmente, espiritualmente, económicamente. Y en viajar, en conocer a personas distintas, personas diferentes. Y en estar, disfrutar lo que tiene para ti tu vida, tu familia, tus padres, tus hermanos, tus personas allegadas. ¿Listo? Entonces, no te lamentes tanto por eso, porque esa persona realmente sí va a llegar. Bueno, hay cierta situación que está oculta para ti en tu vida. Personas que te han dicho ciertas mentiras, y esas mentiras van a salir a la luz. Y cuando salgan a la luz, esas personas se van a enojar mucho contigo. Te van a querer atacar, van a quererte que tú quedes mal ante las demás personas. Inclusive te van a querer hasta destruir por toda esa situación. Pero te digo que, en este caso, la carta del mago, me dice que tú vas a tener todas las herramientas suficientes para que eso no suceda. Porque tienes una misión importante en tu vida, una misión de ayudar a otras personas, de crecer. Eres una persona destinada a estar por muy alto, por muy, muy, muy alto, diría yo. Pero, pues, yo como que no creo tanto en los niveles y en las clases sociales y todo eso. O sea, pero existen, ¿no? Existen, o sea, no me fijo tanto en esa situación. Más bien me fijo como que todos estamos en un camino y todos en determinado momento vamos a pasar por donde X persona está. Vamos a estar más arriba, más abajo. Pero todos pasamos exactamente por lo mismo. Pero precisamente tú eres una persona destinada a estar como muy arriba, ¿no? Ya has tenido una lucha, unas batallas muy, muy fuertes. No solamente en esta vida, sino en vidas pasadas. Y ya como que has chuleado. Esto, 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 ya lo has chuleado. Y en esta vida te toca estar por muy arriba. Como que siendo ejemplo, siendo inspiración para otras personas. Vas a encontrar a alguien de mucho poder en tu vida, diría yo. Yo que máximo en unas tres semanas más o menos. En unas cinco semanas más o menos también. Una persona de signo Virgo. Una persona de signo Tauro también, al igual que tu signo de Tierra. Personas que te van a apoyar mucho. O que ya mismo te están apoyando muchísimo, muchísimo. Mira, si hay alguien que te desilusionó, que te traicionó, que te ocultó cosas, estas cosas. Sí, o sea, te vas a sentir mal o te estás sintiendo mal. Pero eso ya pasa. Eso ya, eso ya, eso ya queda en el pasado, definitivamente. Si estás soltero o estás soltera y hay alguien que te insiste mucho, mucho en tener una relación con esa persona. Te digo que primero la conozcas. A esa persona es alguien que está como muy afanado. Muy afanada en tener a alguien en su vida. Podría ser alguien de signo Géminis, esa persona. Pídele, o como que lo ves como muy ansioso, muy ansioso a esa persona. Yo te aconsejaría como que no, como que te des un tiempo para estar con ese personaje. Es alguien como que, como que pelea mucho, como que discute mucho, como que, no sé. Si ya estás con esa persona, si ya estás con esa persona, es alguien que no te está trayendo muchas, que te está trayendo como más tristezas que alegrías. Fíjate bien a ver qué tipo de karma tienes tú con ese personaje y trata de solucionarlo. O mira si realmente no cuadras con esa persona. Pero es alguien bastante, diría yo, muy, muy complicado en tu vida. Esta cuestión que te digo que te vas a enterar, es muy posible que te enteres por mensajes de texto, por algún tipo de documento, por algo que tú vas a descubrir. Pero que al principio te va a causar como una tristeza y todo eso, pero va a ser como más bien positivo. La persona con la cual tú estás en este instante, si estás en una pareja, en una relación, es una pareja con la cual tú estás construyendo algo, no solamente para esta vida, yo diría que para otras vidas. Es alguien con quien tú tienes una misión de vida importante, impactante, no solamente para ustedes dos, sino para el entorno. Ustedes dos o son o están siendo o van a ser una pareja ejemplo, que van a imitar a otras personas, tanto de lo que se debe hacer como de lo que no se debe hacer. Los dos son maestros para el uno y para el otro, así como este número 33 busca qué significa el número 33 en los números maestros. Es muy posible que los dos tengan como número, si buscas tu numerología, que tengas como número o el número 33, tu número final de sumar el día, la fecha y el mes, la fecha completa, tengas el número 33 o tengas el 3. Listo, si los tienes, fíjate bien que lo que sucede en esta pareja, en esta relación, o sea, es como magnificado, como que las alegrías son extremas, como que las tristezas también, a rato las peleas también, pero todo es parte como de la maestría que ustedes dos están viviendo en esta vida. Pero fue, es una relación ya pactada entre ustedes dos de vidas pasadas para venir a hacer cosas que no pudieron hacer en vidas anteriores porque no se las permitieron y que es necesario que ustedes pasen por esa materia, diría yo, como por ese transcurso, diría yo. Es una relación bonita lo que ustedes tienen en este momento de crecimiento, de mucho, de mucho crecimiento. Entonces, ustedes dos lo toman de esa manera como más espiritual, como más elevada, más avanzada, y en cada cosa que suceda en la vida de ustedes, midan un trasfondo, no es que te vayas a volver totalmente místico, pues, o totalmente, como te digo, que no, que cada cosa va a ser un misterio completo. No, o sea, si lo miras de una manera sencilla, pero sí trascendental, vas a ver que las cosas mejoran entre ustedes dos y que viven la relación de una manera totalmente diferente a las demás personas. Cuando lleguen a ese punto, es cuando ustedes se van a convertir como en esa pareja que los demás miren, que los demás observen y que en muchos aspectos quieran imitar. Bueno, también te dicen que no se juzguen tan duro, no te juzgues tan duro tú mismo o tú misma. Hay cosas sí por sanar, hay cosas sí por mejorar, pero ya dándose cuenta de esta vida mágica que ustedes dos están viviendo y atravesando, las cosas van a ser totalmente distintas. Conviértanse en los mejores amigos, el uno del otro, en amantes sí, pero también en los mejores amigos. Y que la palabra que reine su relación, su pareja sea amor, fidelidad, compromiso, respeto y sabiduría. Bueno, y si estás soltero, también puede ser tu lema, puede ser tu legado a otras personas que estén alrededor tuyo. Y también te dicen que la manera de llegar lejos, en cualquier aspecto que tú estés queriendo llegar en este momento de tu vida es mirar en la luz que tú tienes interna, interior. Todos la tenemos. Digo que el 99.99% de los seres que están en este planeta la tenemos. Y que si miras ahí adentro de ti, vas a encontrar el camino real a tu misión de vida. Un camino que sí tiene problemas y dificultades, pero yo digo que tiene más satisfacciones que cualquier otra cosa, más alegría y más plufa. Decláralo y decrétalo así, de esa manera. Bueno, mis queridos y mis queridas, Taudo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.